Esto es Entre Estudiantes, entrevistas, información, experiencias y mucho más. Sobre sus opiniones y un poco también de la información sobre la ley de personas con discapacidad, ley de inclusión social. Para lo cual yo voy a estar como moderadora, mi nombre es Xiomara Alemán y estoy con los invitados. Muy buenos días a toda la gente oyente que nos está escuchando. Mi nombre es Sara Paticona Juan Carlos, soy de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta hermosa casa de estudios de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. En esta oportunidad voy a ser el invitado que cuenta con una discapacidad física motora que actualmente está estudiando en esta dicha universidad. También contamos con otro invitado que es el coordinador regional de la Superintendencia de Conadis. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí siempre es un gusto estar participando en esta convocatoria para ser parte de este podcast. Sí, mi nombre es Lucreo Chino, soy coordinador regional de Conadis y para mí, reitero, es un placer estar aquí. Bien, en este podcast, chicos, queremos sobre todo, como ya les mencionamos anteriormente, comenzar un poco sobre sus experiencias, sobre todo en el tema universitario con Juan Carlos. Sus experiencias, cómo ha sido llegar a la universidad, qué retos han enfrentado con las demás personas, cómo los han tratado, porque sabemos mucho que hay personas que no saben cómo tratar a las personas con discapacidad, que algunas personas quizá no están muy al tanto o no saben. En sí, este podcast es para sensibilizar un poco a la comunidad universitaria y también para que sepan todas las experiencias que han tenido los estudiantes con discapacidades y todo sobre el tema. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Para ti, Juan Carlos, a ver, la primera pregunta es en tu primer día de universidad, ¿cómo fue para ti relacionarte con los demás, no? Tanto estudiantes como docentes. Gracias por la pregunta. Les voy a empezar a contar desde una historia ya un poco más antigua, ¿no? En el colegio, cuando yo estaba estudiando la secundaria, ya por los cuartos, quinto grado de secundaria, ya en mi estado de adolescencia, también se podría decir que es una etapa crítica en la llama, ¿no? Así, pues me sentía muy cómodo porque no también pasaba sobre mi experiencia o sobre mi capacidad, mi fortaleza, sino también con la sociedad. Y esta es la sociedad donde me involucró, me hizo partícipe de todo. O sea, no recibí ninguna discriminación, no me alejaron de los grupos sociales, no. Al contrario, me incluyeron en varias actividades, incluso hasta deportivas, donde hacía barras, donde compartía experiencias con mis compañeros y así. Entonces, como dice la pregunta, en mi primer día en la universidad, lo tomé así, como si fuera el colegio. Y también tuve maravillosos compañeros, las cuales que ya actualmente las conozco muy bien. Y sigue así, me gusta cómo me tratan, me incluyen en todo, no me discriminan. Más al contrario, ¿no? Me apoyan, siente que algunas veces no puedo algo y ya pues me están apoyando en todo. Entonces, para mí es un orgullo también contar con ese tipo de personas. Y veo, ¿no? Que en la actualidad está cambiando esto de que cómo las personas antiguamente discriminaban a las personas con discapacidad. Y con los docentes, ¿qué decir? Magníficos docentes, algunos capacitados un poco más sobre el tema, en donde me informan acerca de algunas normativas, de algunos beneficios que da también esta hermosa universidad. Y pues, como le cuento Xiomara, en esta oportunidad, pues para mí fue muy importante al ingresar también a la universidad y sentirme parte de ella. Entonces, no tengo otra más que decir. Estoy muy contenta de pertenecer a esta casa de estudios. Claro, claro. En tu caso fue algo, o sea, todos tus compañeros te trataron bien, fueron amables, ¿no? Te incluyeron, ¿no? En tu escuela profesional. Ahora, no ha habido alguna excepción, quizá no de tu salón, no de tu semestre, sino de otras personas, quizá que no sean de tu facultad, ¿no? ¿Cómo te tratan otras personas? Efectivamente, por ejemplo, en el barrio donde vivo, bueno, ya es San Miguel de Juliaca. En la sociedad donde vivo, también los vecinos, claro, hay algunos vecinos que te tratan mal, pero no directamente, sino que te mandan, no indirecto, se podría decir. Pero esos vecinos son muy pocos. La cual tenía mi padre, el cual me inculcó esos valores de que las personas que te digan eso, tú no las hagas caso. Y entonces seguí esos pasos, incluso en el colegio también me decían eso, entonces como que yo me sentía parte de la familia, de la sociedad. No recibía ni unas limitaciones, pero conozco así gente que sí, sí, ahí, ¿no? Te tratan mal, no directamente, tal vez te mandan algunas indirectas, pero eso es pasajero, solo hay que escucharlas, hay que respetarlas y ya. Ya están saliendo algunas normativas en la ley de Conadis, las cuales ya vendrían a ser incorrectas el trato hacia las personas con discapacidad, porque básicamente están incurriendo en la discriminación propiamente dicha. Y ya con el tiempo, yo creo que esto va a cambiar y vamos a vivir en una hermosa, como se podría decir, país o sociedad. Claro, y a ver, hablando así, en general a ti te tratan bien las personas, ¿no? Nunca, casi, casi nunca ha habido ese tema de discriminación o de ataques, ¿no? En el caso de Juan Carlos, sí, las personas lo han tratado bien, lo han tratado de incluir, y eso es algo muy bueno porque estamos viendo que las personas se están cambiando, pues, ¿no? Están siendo más inclusivas, están entendiendo, ¿no? Ahora queremos saber el testimonio del doctor Wilfredo Chino Mamani, que queremos saber, ¿no? Cómo ha sido también su etapa universitaria, cómo ha sido su experiencia. Sí, agradezco esta oportunidad nuevamente. Sí, efectivamente, que les habla. Soy egresado de nuestra Universidad Nacional Altiplano y, bueno, qué contarles. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa porque tuve compañeros muy empáticos, quienes siempre estaban, digamos, al pendiente de uno, obviamente la normativa no se tenía en ese entonces lo que se tiene ahora, los profesores de igual modo, no tuve inconvenientes con ningún docente, salvo uno por ahí, pero es cuestión de sobrellevar, ¿no? Entonces, la experiencia de la universidad, fabuloso. He tenido la dicha de vivir en la universidad porque era parte de la residencia universitaria y también compartir, digamos, esa mesa con los compañeros que eran parte del comedor universitario y siempre eran predispuestos. Y también uno mismo, o sea, la persona con discapacidad, tiene que ser parte de esa inclusión, ¿no? En realidad, la discapacidad es una condición del ser humano que nos toca vivir. Y hace un ratito hablaba con Juan Carlos y decíamos que la discapacidad, pues, nadie elige, nadie. Es una situación que nos toca vivir. Pero tenemos que vivir de la mejor manera posible, siempre buscando esa inclusión social en esta sociedad. Obviamente, en la sociedad y donde estemos vamos a encontrar, digamos, algunas dificultades. Pero eso no va a ser, digamos, una motivación para limitarnos. Al contrario, nosotros como personas con discapacidad tenemos que tener una fortaleza mental y decir que todo se puede. Entonces, en resumen, la universidad para mí ha sido grato. Y de este espacio nosotros queremos aprovechar para enviar un mensaje a todos los jóvenes, señoritas, y jóvenes que, digamos, tienen esta discapacidad. Cualquiera fuera, ¿no? Puede ser discapacidad física, auditiva, visual, intelectual tal vez, o mental. Que no hay barreras. Si uno quiere, lo puede elaborar. Así que motivamos este espacio para que los jóvenes no se sientan relegados. Al contrario, busquen ayuda y podrán encontrar un punto de apoyo para seguir adelante. Claro, en estos dos testimonios hemos visto que, por lo menos, la comunidad universitaria sí ha sido inclusiva, ha sido amable. Han tenido, pues, los brazos abiertos para recibirlos a ustedes sin juzgarlos. Pero bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta que es de... Bueno, tenemos un contraste, ¿no? Que tú eres todavía estudiante y que el doctor Wilfredo ya es egresado. Entonces, yo quiero preguntarles, en sus experiencias, los docentes han tenido alguna... Han estado capacitados, ¿no? Para impartir clases a personas con discapacidad. ¿Cómo ven ese tema? Empezamos con el doctor Willy. Bien, sí, en mi época universitaria, sí. Obviamente, una vez que nosotros ingresamos a la universidad y teníamos que ser parte del aula con todos los compañeros y, básicamente, profesores. Sí, yo sentía que nuestros profesores todavía, algunos, no estaban, digamos, capacitados para atender a los estudiantes con discapacidad. Pero, en el camino, conversando con el profesor, cómo tendrían que ser las evaluaciones. O sea, había una comunicación estrecha con los profesores para, digamos, con la experiencia que se tenía ya en el colegio. Entonces, nosotros transmitir al docente universitario para que también se puedan adaptar. Digamos, en este caso, a un estudiante con discapacidad. Entonces, eso ha permitido que desarrollemos la actividad académica de la mejor manera posible. Incluso, se tenía la intención de exonerarme el curso de fotografía. Pero, decidí que no, decidí que no porque yo podría hacer tomas fotográficas. Obviamente, no con el enfoque correspondiente que una persona sin discapacidad lo puede hacer. Pero, lo importante está la intención de hacerlo. Obviamente, a veces hacíamos tomas sin cabeza. Pero, eso, obviamente, es parte de él, ¿no? Entonces, en ese proceso del aprendizaje y ese proceso de enseñanza de los profesores, creo que hemos ido compatibilizando y buscando, digamos, un punto de equilibrio donde el profesor y el alumno puedan, digamos, sentirse tranquilos y desarrollar académicamente de la misma manera posible. Entonces, si no hubo mayor problema en ese sentido, eso se fue resolviendo progresivamente. Entiendo que ahora los profesores tienen mayor información sobre la temática y nuestra intención, ¿no? Donde estamos ahora en el tema de Conadis es socializar esa información, ¿no? Entonces, aprovechando este espacio, seguramente muchos estudiantes y profesores de otras universidades escucharán estos testimonios y, bueno, sacarán una mejor conclusión. Claro, es muy bueno, ¿no? Porque yo también estoy viendo que ahorita en mi carrera, ¿no? De comunicación social, también se está impartiendo el curso de lo que es esto, discapacidad e inclusión social, ¿no? Y varias cosas de las que yo no sabía, yo desconocía la ley de inclusión social, pues me están enseñando, me están culturizando, me están haciendo sensibilizar, ¿no? Sobre este tema también y está, yo creo que nuestra casa de estudios está superándose, ¿no? Está siendo más inclusiva, está abriendo caminos y también de alguna u otra forma estamos creciendo como sociedad, estamos fomentando, ¿no? La inclusión social. Ahora vamos con Juan Carlos. ¿Cuál ha sido, bueno, de tus docentes? ¿Cuántos crees que son, que bueno, que están preparados, ¿no? Para impartir clases a personas con discapacidad? Eh, bueno, eh, sí, los docentes, eh, actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho y pues los docentes, ¿qué te voy a decir? Es, son magníficos, incluso saben algunos temas más que las que yo no sabía, eh, personalmente una persona con discapacidad tiene que saber todos sus derechos que tiene, ¿no? Incluso me dijeron que la universidad, eh, bonifica a las personas con discapacidad en alguna medida, tal vez no sea en lo académico, pero sí en el bienestar social que uno tiene. Y pues sí, eh, podría decir o podría afirmar que el 95% de todos los docentes que he tenido sabe sobre, sobre qué es discapacidad y qué normativa tiene, ya que también en la carrera de Derecho hablamos mucho sobre las normas, las leyes, eh, me inculcaron, ¿no? Y actualmente me están inculcando, incluso me están haciendo seguir algunos cursos didácticos en los cuales nosotros nos podemos, eh, desenvolver activamente. También me hicieron participar en una asociación no gubernamental en el cual, eh, no, así también como ahora, eh, informamos a las demás personas, eh, que básicamente tienen esa discapacidad ya sea X y que se sienten mal, ¿no? No deberían sentirse mal por ningún motivo, al contrario, tenemos que estar un poco orgullosos, la cual somos personas, eh, no diré especiales o diferentes a los demás, sino que somos personas igual que las demás, pero que gozamos algunos, algunos derechos también, más que los demás. Así que, Si Humana, eh, eh, actualmente los docentes, como te indico, todos saben, eh, el tema de discapacidad y eso me, 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 o sea, me emociona y a la vez también estoy muy orgulloso de todo eso porque como parte de la universidad veo que la universidad está incluyéndose a todo, no solo en discapacidad, sino también a otros temas que abarca. Y para ser una sociedad, eh, muy, muy, muy amigable y muy futurista para el futuro. Claro, eh, en este tema estamos, creo que estamos muy orgullosos de nuestra alma mater, ¿no? Que está incluyendo, tanto en cursos, tanto como los estudiantes también, ¿no? Están, eh, tienen, pues, esa sensibilidad, ¿no? De no discriminar, de no tratar mal, las personas tengan las, eh, las discapacidades que tengan o sean diferentes por alguna u otra manera, ¿no? O también, ¿no? Por la manera de pensar, creo que todavía sí hay, ¿no? Rencillas, ¿no? Pero por el tema de la discapacidad estamos avanzando muy bien. Ahora, eh, escuché una noticia muy importante que, bueno, es, es un poco triste, eh, que decía, ¿no? Que el 90% de estudiantes, ¿no? Que tienen discapacidades, el 90% no sigue una carrera universitaria o se limita solo a estudiar, pues, no la secundaria. Y yo quisiera, eh, que les den un mensaje, ¿no? Como ustedes, el Dr. Willy ya ha egresado, que es un profesional de nuestra alma mater, y también, esto, Juan Carlos, que está siguiendo su carrera universitaria. Yo quisiera que les den un mensaje a esas personas, ¿no? Que a veces creo que no, no se sienten apoyados, quizás se siente, se excluyen, ¿no? Y se sienten diferentes. Empezamos por Juan Carlos, ¿cuál sería tu mensaje? Eh, gracias. Primeramente, hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué excluirnos? O sea, ¿cuál es el motivo el cual a nosotros, eh, como personas con discapacidad nos hace parte para excluirnos de, de, de todas esas actividades, ¿no? Más al contrario, como les dije, eh, les voy a decir hermanos, porque básicamente, eh, tenemos los mismos derechos a todos los seres humanos. Yo también he visto esa noticia de que el 90% de egresados, o, básicamente, no están trabajando, o tal vez, eh, solo terminan la secundaria. Eh, debe ser por algunos motivos sexes, pero yo les invito a todos ellos a que retomen o sigan, ¿no? Eh, sus estudios superiores o trabajen, porque ahora en la actualidad hay normativas, hay leyes que nos avalan mucho a nosotros y nos dan mucho más beneficios que los demás. Debemos sentirnos orgullosos también de nuestra alma mater, porque como dijo la señorita Xiomara, está involcándose a varios ramas, y una es la discriminación. Eh, les voy a contar también un poco de mi historia, eh, eh, ya eso es cuando tenía los 15 años, en la etapa de la adolescencia, siempre, ¿no? Es la etapa donde uno es crítico y tiene diferente pensamiento de vida. Eh, cuando yo estaba en el colegio, incluso hoy también he visto otros compañeros que faltaban, bueno, pero eran compañeros así normales, y yo decía por qué faltaban, o qué había pasado, si había enfermado, o qué. Simplemente se faltaban por el hecho de que ellos quieren, y no les impidía nada más, solo que era decisión de cada uno. Y yo dije, bueno, si tendría esa facultad, lo haría mejor. Siempre fue esa mi perspectiva, pero ¿qué pasa aquí? Desde que yo, eh, entendí la razón de ser, la razón de estar aquí en la sociedad, fue distinta, ¿no? Porque, incluso he participado en varios eventos académicos, en donde he destacado, ¿no? Más que los, que las demás personas, que iban supuestamente ser mejores, ¿no? Eh, también les comento que fui alcalde escolar en el colegio, para mí fue un orgullo llevar al edante, o sea, la cara de mi institución educativa, eh, Horacio Ceballos Gámez, que queda en San Miguel, de la ciudad de Juliaca. Eh, me inculcaron bien, me educaron efectivamente, con todos los valores, y siempre es importante eso de la sociedad. Nosotros, como personas de discapacidad, tenemos que estar dentro de la sociedad, participar, ser activos, cooperativos, interactuar en nuestras ideas, porque nuestras ideas no son, eh, bajas, o tal vez dicen, ¿por qué opinas tú? ¿qué sabes tú? ¿no sabes esto? ¿no? Eh, tenemos que opinar nosotros, tenemos que dar nuestro punto de vista, y como sociedad también deberían escucharnos a nosotros. Por eso, eh, queridos amigos que tienen alguna discapacidad, amigos y amigas que tienen alguna discapacidad, no se limiten, no pongan sus, 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 sus trabas en el camino. A seguir al edante, que la vida es hermosa, eh, ya vamos a salir al edante, debemos proyectar nuestras metas, nuestros proyectos, y así vamos a cambiar también a esta sociedad, para que todos y todas vivamos en armonía y tranquilidad, sin discriminación alguna. Claro. Sobre, bueno, queremos preguntarle al doctor Wilfredo, sobre qué mensaje le daría a las personas, ¿no? En este caso, a las personas con discapacidad, que se limitan, o que a veces tienen miedo a seguir una carrera universitaria, ¿no? Antes, quizás, si me permiten, hacer algunos alcances respecto a la cuestión normativa, que sería importante tener en cuenta. Miren, este, hermanos y hermanos, eh, tenemos una legislación importante en discapacidad. Tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973. Tenemos la Ley del Trato Preferente, la 28683. Asimismo, tenemos en nuestra Constitución Política del Perú. Eso sí, quisiéramos que se modifique el artículo 7 de la ley habla de personas incapacitadas. Nosotros no somos incapacitados, ¿no? Si no, somos personas con discapacidad. Entonces, quizá el Congreso de la República pueda tomar en cuenta, o sobre todo esta de la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República, pueda hacer de repente esta modificatoria, el artículo 7 de nuestra Constitución, y podamos, digamos, tener esa terminología correcta que es personas con discapacidad. Asimismo, tenemos una, digamos, ley internacional vinculante, porque el Estado peruano ha ratificado la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, de las Naciones Unidas. Entonces, entre otras normas que se tiene, que, digamos, señalarlos, sería de repente extenderme un poco más, pero en el tema de educación superior que estamos conversando en esta oportunidad, la ley general de la persona con discapacidad, ¿no? Es claro, en el capítulo 5 indica educación y deporte. La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad y con un enfoque inclusivo. Eso dice la norma, ¿no? Garantizando los ajustes, el acceso y la permanencia de la persona con discapacidad. Entonces, asimismo, en el artículo 38 de la ley 29.973, habla, digamos, de las universidades, los institutos y escuelas profesionales o de carácter superior, quienes también deben tener en cuenta el tema de ajustes razonables y las asignaturas que deberían considerarse en materia de discapacidad en todas las escuelas. Y asimismo, se garantice la, digamos, la reserva de 5% de vacantes por escuela profesional, entre otras que podemos ir mencionando. Y en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, también recoge, ¿no?, que los Estados Partes deben asegurar una educación de calidad para las personas con discapacidad. Entonces, teniendo esta legislación en discapacidad, no hay motivos de que las personas con discapacidad en la escuela, en el colegio, en la universidad, de ninguna manera la discapacidad debe ser, digamos, una razón para excluir a personas con discapacidad. Al contrario, nosotros, como personas con discapacidad, tenemos que saber los derechos, tenemos que empoderarnos y desde esa premisa, digamos, alcanzar los niveles de educación posible. Entonces, desde aquí quiero hacer un llamado, ¿no?, a todos los hermanos y hermanas con discapacidad. Como lo mencionó hace un rato nuestro amigo Juan Carlos, que no hay límites. Obviamente, para que las personas con discapacidad no alcancen en el mayor número posible a las universidades, a los institutos, por varios factores. Uno de los factores es el tema familiar, el apoyo familiar es clave, también en la situación económica, ¿no?, y la secundaria y la primaria, una educación inclusiva de calidad. Eso es lo que se requiere. Entonces, tenemos que seguir adelante para tener, digamos, mejores oportunidades. Claro, y es importante, ¿no?, que este podcast llegue a más personas, a estudiantes con discapacidad que tenemos también en la universidad, también tenemos administrativos, docentes, ¿no?, que muchas veces no sabemos si a veces se quieren aislar, si a veces, bueno, se sienten un poco discriminados, ¿no? Aquí tenemos dos experiencias de vida, ¿no?, que me alegra mucho personalmente que hayan sido favorables, ¿no?, que haya personas que los que traten bien, que nuestra comunidad universitaria esté cambiando, que los jóvenes también, ¿no?, que estamos viendo que tienen ahora más corazón, más sentido de inclusión, ¿no?, con todas las personas. Y ahora yo también haría un llamado para que la comunidad universitaria también tenga más inclusión con todo tipo de personas, personas que piensan diferente a nosotros, personas con discapacidad, personas que quizá tienen otras creencias, ¿no? Hay que ser tolerantes, hay que ser inclusivos, ¿no?, porque todos, yo creo que todos somos diferentes, ¿no?, todos tenemos diferentes cosas en las que creemos. Entonces, pero siempre con el grado de tolerancia que se debe tener, ¿no?, y con el grado de respeto también que se debe tener. Y bueno, ahora, como sabemos, nuestra alma mater, nuestra Universidad del Altiplano está también, ¿no?, siendo... queremos llegar a ser más inclusivos, queremos dar espacios, ¿no? Yo tenía un tema un poquito más alejado con el tema de la universidad, ¿no?, es más con el tema de las personas con discapacidad, pero en temas políticos, porque he visto que ahorita que estamos, ¿no?, en elecciones municipales, regionales, no he visto candidatos o muchos candidatos, ¿no?, que sean de discapacidad, que tengan discapacidades, ¿no? Entonces, sí he visto la cuota mujer, sí he visto la cuota joven, pero también yo pienso que en esas, por ejemplo, elecciones regionales y municipales deberían incluirse la cuota de las personas con discapacidad, ¿no?, también para dar lugar a estas personas que también tienen la capacidad de gobernar, ¿no? ¿Qué es lo que opinas, Juan Carlos? Efectivamente, ¿no?, ahora que se acercan las elecciones, como menciona Xiomara, yo creo que es importante eso que añadan, ¿no?, que personas con discapacidad también pueden gobernar, no hay ningún impedimiento. Yo creo que lo están haciendo poco a poco, porque ya veo que en espacios donde elegimos, por ejemplo, yo sufrajo allá en mi distrito, siempre cuando he sufragado hay un espacio con personas con discapacidad, las cuales les atienden un poco más rápidas, tienen fluidez en el momento de elegir y ya no están haciendo las colas inmensas que suelen hacer, ¿no?, en todas esas elecciones. Yo creo que ese es el punto de vista de una persona con discapacidad, ¿no? Yo pienso que ellos creen o piensan que una persona con discapacidad no creo que pueda gobernar como ellos, ¿no? Entonces, ese es desde un punto de vista de una persona con discapacidad en donde yo llamo también a las personas con discapacidad que participen, ¿no?, en todos esos eventos, que sean candidatos e incluso alcaldes, hasta congresistas, quién sabe no presidente, porque en la historia no se ha visto mucho que una persona con discapacidad esté gobernando alguna sociedad, alguna región, alguna provincia. Pero yo creo que con el futuro, que estamos yendo mejorando gracias a nuestra alma mater, la universidad, los centros educativos, también felicito a algunos centros educativos que están incluyendo a esta sociedad sobre las personas con discapacidad, vamos a llegar o vamos a tener gobernantes con personas con discapacidad que lo van a hacer mejor que las personas que lo están haciendo ahora, porque nosotros sí sentimos ese amor de sociedad, nosotros sí somos, como podría decir, tenemos otra idea de vida, otra idea de ser sociedad, por muchos aspectos que hemos pasado en nuestra etapa de crecimiento. Claro, ahora vamos a escuchar, ¿no?, lo que es esto, la opinión del doctor Wilfredo. Bien, gracias por este espacio. Sí, efectivamente, es importante la participación política de las personas con discapacidad. Eso también la ley lo prevé. En el artículo 12 de la ley 29.973 habla de la participación en la vida política de las personas con discapacidad. Lo que sí nos falta a las personas con discapacidad es la oportunidad de ser parte de grupos. Por ejemplo, en esta coyuntura de las elecciones regionales y municipales, obviamente nos hubiera encantado que muchas de las personas con discapacidad sean parte de estos espacios políticos, pero hay muy poco, casi nada, ¿no? Entonces, nosotros haríamos un llamado a los movimientos políticos, a los partidos políticos que consideren. Miren, si hablamos de números, a nivel nacional somos casi más de 3.200.000 personas con discapacidad, a nivel nacional. Y a nivel regional estamos hablando de 160.082 personas con discapacidad. Y estos están, digamos, desagregados de acuerdo a los distritos de la región Puno. Y este dato que yo manejo no es que me lo invente, son datos que ha facilitado el INEI del censo del año 2017. Entonces, esta población es a considerar, porque también tiene sus demandas, tiene sus necesidades, que está normado atender a esta población en cuanto a su presupuesto, se refiere el tema de accesibilidad, el tema de cuota laboral, entre otros, pero no se está considerando, ¿no? Entonces, esperemos que las gestiones venideras, en este caso las gestiones, digo las, porque se va a ingresar varios gobiernos locales y gobierno regional a nivel nacional y a nivel región el próximo año. Entonces, nos interesa de sobremanera que estos autoridades elegidos el 2 de octubre sean, digamos, más inclusivos, más empáticos, más tolerantes y sobre todo más solidarios. Cumplamos la norma, simplemente eso. Claro, ¿no? Y esperamos también que las autoridades que van a ser elegidas también hagan algo por el tema de las personas con discapacidad. Porque se ve mucho que es ley que las instituciones tengan, o sea, que contratar personas con discapacidad, pero muchas de las instituciones, empresas, pues no toman en cuenta, ¿no? Esto de que hay que incluir, de que sí se debe contratar personas con discapacidad. Entonces, queremos hacer un llamado a la conciencia y que esos gobiernos, pues, hagan cumplir las normas. Porque si cumplimos las normas, recién vamos a poder estar bien también como sociedad. Ahora, queremos recalcar que tener una discapacidad no es ser menos que alguien, ¿no? Tener una discapacidad es tener una condición, pero eso no te hace menos, ni te hace tener menos valor que otra persona, ni tampoco te limita en lo que tú puedas lograr, ¿no? Ya sea una carrera universitaria, ya sea tener, hacer deportes, ganar, eso, ¿no? Deportes, hacer todo lo que tú quieras. Si tienes una discapacidad, no te limites, ¿no? ¿Algún mensaje final que quieran dar esto para las personas con, claro, para las personas con discapacidad, doctor Willy? Sí, claro. Desde luego, nuestro agradecimiento por esta oportunidad de ser parte de este podcast, solamente llegar con un mensaje final a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad en general, que seamos más inclusivos, que seamos más sensibles ante nuestro prójimo. Mucha gente a la persona con discapacidad lo ve algo diferente, lo ve algo extraño, pero no, somos un hermano más en lo que queremos ser parte de ti, parte de tu grupo, parte de la comunidad y, ¿por qué no ser parte de una sociedad más sensible, más tolerante y más solidaria? Y ahora vamos con Juan Carlos, ¿cuál es tu mensaje que le darías a, bueno, a toda la comunidad universitaria? Gracias. Primeramente, agradecer por esta hermosa invitación. Mi mensaje es que están haciendo bien. Es la primera charla o el podcast que he sido invitado por la universidad. Me siento muy orgulloso, alegre y también que, igual, como dijo el doctor, ¿no? Que seamos un poco más inclusivos, que la sociedad sea comprensible con las personas de discapacidad. No las limiten, no las discriminen, porque nadie quisiera que haga eso con ustedes. Pónganse en el zapato del otro y sientan cómo se siente esa persona. Así que, también hago el mensaje llamado a todas las personas con discapacidad. No se sientan tristes. No se sientan tristes por el hecho de haber nacido así o por el hecho de que a un accidente les haya dejado así. No son menos. Más bien, al contrario. Sientanse orgullosos. Aún hay vida, aún hay esperanza. Y eso, pues, nosotros no lo podemos terminar de así de la nada. Les invito a que participen, a que se involucren más en la sociedad, a que estén con los amigos y con la familia, principalmente, que es el núcleo básico de la sociedad. Así que, gracias por la invitación, Xiomara. Agradecerte también a ti, al doctor, por esta hermosa conversación. Sí, de igual manera, muchas gracias, Juan Carlos, doctor Wilfredo. Muchas gracias por haber venido, por haber compartido un poco de sus experiencias de vida y por también dar, ¿no?, dar aliento a esas personas con discapacidad. Por dar también un mensaje muy fuerte a los estudiantes, ¿no?, a toda la comunidad universitaria. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el podcast de hoy de personas con discapacidad que también forman parte de la universidad, ¿no? Esperemos que este podcast lo escuche muchas personas y todos, pues, aprendamos un poco más sobre todas las experiencias que nos han contado aquí el doctor Willy y Juan Carlos y que también lo tomemos en cuenta para mejorar como sociedad. Eso fue todo, chicos. Muchas gracias. Esto es Entre Estudiantes. Entrevistas. Información. Experiencias. Y mucho más.